El viaje persiguiendo al sueño es realmente lo que le da valor al sueño. Lo dijo Cavafis cuando en un poema el poeta griego le dice a Ulises que lo que tiene que hacer es demorarse en cada isla, que lo importante no es llegar a Ítaca, sino que lo importante es demorarse en cada isla, saborear cada instante. Casi más importante que esa llegada a Ítaca es el viaje. Lo dice también Galeano cuando habla de la utopía y alguien le pregunta a Eduardo Galeano ¿para qué sirve la utopía? Si cuando uno da dos pasos hacia ella, la utopía da dos pasos en dirección contraria. ¿Para qué sirve? Y Galeano dice que para caminar. Pues lo importante es ese viaje, perseguir ese sueño. La música te ayuda también a eso. Para mí, yo siempre había soñado con vivir con la música como lo estoy haciendo ahora. Desde que estaba en la facultad estudiando Ciencias Físicas, una carrera que hice hasta cuarto curso, yo trataba de compaginar los estudios con la carrera musical. Iba y venía por los boliches de Madrid con mi guitarra al hombro. Y en cierto modo el viaje aquel, ir de un lado para otro, de boliche en boliche, es un poco lo que trato de hacer también ahora. Rescatar esa complicidad y esa certeza. Auditorios más grandes como este, pero esa complicidad, esa magia, ese diálogo, para mí es la música, es lo que trato de traer a estos escenarios. Bueno, en ese viaje estamos, aprendiendo cosas, tratando de aprender cosas. Y a veces, a veces me canso de ser hombre y también me agota escuchar que todo va bien y ver tristes hombres mirando al sur y no existir si no me miras tú. Y a veces, a veces me canso de perderte y saber que estamos solos.